¿Honrada? Espero. ¿Generosa? Espero. ¿Y hay algo más generoso que una amistad? La amistad es probablemente la cumbre de las relaciones humanas. Mis amistades me honran. ¿Monsi Vais? Mi figura tutelar. Elba Esther. Una mujer que ama a su país. ¿La estera de luz en verdad es el emblema de una nueva era? Estoy segura que sí. ¿Y para ello no había que escatimar esos recursos? No estuve al cargo del proyecto, pero creo que es uno de los ejercicios democráticos del siglo XXI. ¿Corrupción? No lo sé.